La chulada que tiene ahí mi brother, a ver hermano, pásanos, esa pieza chida, un mega, mega ye loco, alguien, de la esfinge, está muy, muy chido, vi la publicación de que mi canalito la compartió, y ya, ya veo varias van interesadas en él, está bien chido. De aquí Héctor ya anda chambeando, eh, él sí dice, no, tarde pero seguro, ya casi me lo descalabra, bueno, sí me lo descalabraron, entonces se pasó de grande el de la basura, dice, lamento ahí el guacali, me lo descalabra. A ver, a ver, ¿qué pasó? Ahorita le armamos aquí este, este taz, el profesor Javier, el Pepe Lepuco, la gatita, unos ositos bimbo, de los Animaniacs, y vean, camioncitos bimbo, de los viejitos, desde la primera generación. Entonces esto sí nos lo, nos lo llevamos, la boli loca también. Y pues ahorita anda acomodando todo, ahí que te vean, aquí tiene los espaces, ya lo tiene Joshua, los Iron Man, de Sonic, acá Batman, vendables de la motito, igual, y estos también del ajedrez, de, de Agostino, de Agostino. Y pues también estos son un poquito más altos, la, la basecita, pero están chidos, les digo que trae, meriquita, diferente, el buen, el buen Héctor. Ahorita a lo mejor este sí nos lo llevamos, el de Ghost Rider, y este también lo vamos a negociar, es el de, la paleta de, de Vero, dulces Vero, el manguito. Este también el Electro está chido, y es que estos traen luz y sonido, entonces, ahorita vamos a ver si nos llevamos esos dos también. Pues es que todo está chido, Juggernaut, trae de todo, aquí hay algo de Lego, de lo armable, minifiguras. Esta cabeza de Optimus Prime es como, ¿qué será, dulcero? Yo creo que sí, ¿no? Dulcero. Está nubladito, apenas se están poniendo algunos puestos aquí en, en el Tianguis. Pero pues no podemos perdonar la, la chachareada, banda, no podemos perdonar la chachareada. Ahorita vamos a ver igual, ¿qué más nos llevamos? Vean, este es el osito de los Rugrats. Estos de, de Sonrix, ahora no quiero enfocar esta, mi teléfono se está poniendo especial. Entonces ahorita vamos a checar, ¿qué nos llevamos aquí de los flexitos de Pokémon? Trae varios, algunos creo que sí son originales, miniatura, promocional. Este es de los relojes de los Rugrats, eran intercambiables las carcasas y también hayan, entonces vamos a seguirle dando, a ver qué más, qué más encontramos ahorita. Seguimos rascándole banda y vean, nos topamos con unos pepsi vasos de Batman. Están en buen estado. Uno es el del Batimóvil y el otro me parece que es el emblema, algo así. Entonces está entero, están enteros, están enteros los dos. Digo, ahorita pues hay bastantes lugares que todavía no se han puesto, pero despedemos ahorita a armar algo más, por mientras ya los, los vasos de Batman, de pepsi, se van armando. Ya nos llevamos el pequeño Frankie, ahí trae el mecanismo, de bomba que el corazón, ese nunca lo había tenido, es de Play School, perdón, de Play School. Está en buen estado, va a aceptarlo ya para el tiempo, trae su tapita, la cabeza y todo, entonces se va armando algo, ahí vamos consiguiendo dos, tres piezas, les vamos a seguir dando el rolcito banda. Con el Pancho van a traer las historietas de Karmatron. La chacharita surtida con el buen Pancho. Compactos. La película piratita de Space Jam. Chacharita igual. El Jake. Ahora la aventura nada más que le falta la otra parte del cuerpo, este chavo del 8 de vinil. Y dos, tres chacharitas. También nosotros ahorita le rascamos y vean, tenía este micro. Micro. Ahorita vamos a ver qué más, qué más se armarca con el buen Pancho. Ositos. Van a rompecabezas de los Rugrats. Pero ahí está su celofán, yo creo para que no se maltatre más. Van tiene varios como posters estos, no los había visto. Star Wars. Mandalorian, Star Wars. Estos son, la mayoría son de Star Wars. De One Piece. Este es de 2000 igual. Vamos a poner ahí, si no, van a salir volando los, los postercitos. Esta es la Cabas Patch. Y vemos a la jefa también que le está rascando a ver qué se lleva, qué se anima. Ahorita que pasó el 15 hasta el sombrero de charro, estaba por acá. Y también de las piezas chidas que nos ofreció ahorita Pancho, vean, reloj Timex de Mickey Mouse. ¡Es hermosa! Está funcionando, las manitas son sus manecillas. Es Timex, original, no manches, está bien chido. Rifado y funcionando. Entonces creo que fue el rayoncito. Ven que también nosotros juntamos y coleccionamos los relojes. La neta este reloj de Mickey está bien rifado. Pequeña parada, banda. Porque salieron estas piecitas, vean, Spider-Man Toy Biz, en 97. Está chido, está entero. Y también vean, ya tenía rato que no armábamos de los mini balones. Total 90. Este se ve que está nada más tierroso, polvoso. Pero está mega entero. Pero lo malo es que, vean, lo malo es que ya se quiere ir. Adiós, vaquero. No, lo malo es que ya se está quebrando como que el material. Por aquí veo dos, tres cuarteaduras, vean. Entonces ya por el tiempo, sin usarlos y todo eso también se maltratan. Ven aquí de la orilla también. También se está descarapelando, o sea. Luego pasaba eso también con los tenis. Como que se les hace un tipo de hongo, entonces, nada más a limpiarlo. Hola, buenos días, ya sea a limpiarlo y dejarlo ahí nada más de exhibición. Porque sí se ve que está bien, bien entero el baloncito total 90. Y pues ya lo que vieron, maná, también ahorita el Frankie, unos, los vasitos de Batman. Ahora sí les puedo mostrar el otro. Pues es Batman, con la ciudad de fondo. Y pues ahí vamos, ahí se va, se va armando la chacharita. Pues encontrando ropa retro este suetercito de los Charlotte. Trae su etiqueta, no se alcanza ya a ver bien. Pues sí, ya se ve bien, bien retro y hasta los botones. Entonces, vamos a checar qué show. A lo mejor sí nos lo llevamos. Estas dos piezas chidas, el Trunks, Super Saiyajin. Y Vegeta también, pero vean. Chal, este sí le faltó la pierna. ¡Maldición! Le estuvimos buscando y no, ya no salió, dice la jefa que no salió. Esperemos ahorita darnos otra vuelta y que salga la piernita. Igual de este, de Trunks, es de un pack con cambio de cabeza, de puños, trae su espada. Ahorita ya más o menos lo estuve checando y está chido, está chido el pack. Entonces, pues salió nada más el puro Trunks, ese más completito y pues el Vegeta. A ver si ahorita sale la pierna del Vegeta. Sale el mini Shrek. Tiene movimientos aquí en las manos el Shrek. Nada más que le volaron su choreja. ¿Qué? ¿Qué? Al parecer tenía imán. No sé si iba como pegado en una base. Ahí si ustedes saben, van a dar, déjenle en los comentarios. Sí también salió este Vegeta. Parece lo que suena, sé como ya, a ver, ahí tiene el orificio arriba. Y también es original. Trae esta basecita, no sé de dónde sea. Pero pues igual no lo podemos dejar ahí en el puesto. Pues ahorita vamos a seguir checando a ver qué más encontramos. Por mientras ya se va armando algo más. Nos llevamos también el Bebop, Mutante Ninja. Samurai, ¿no? Nada más que sí le adaptaron ahí las manitas de alguna tortuga. Le faltan las sombreras, pero de todo lo demás se ve loco, ¿no? Con su traje aquí como robótico. Seguimos viendo a ver qué más nos topamos, banda. Y vean, nos llevamos este Kong. Un Kongcito, un osito bimbo. Este Pokémon igual, casi de Pokémon ando, si ando frito, la neta no los ubico a todos. Pero este me llamó la atención. Igual es Butlexito, no es original, pero está en buen estado. Y también el Kong. Por aquí le vi como que una neta es una K. Yo no sé de qué línea sea, pero pues también me gustó. Tiene muy buenos detalles, mueve los brazos, las piernas. Entonces no lo podíamos dejar. Ahorita nos sacamos la herramienta y todo ese show. Pero nosotros seguimos en la búsqueda de juguetes en el Tianguis. Estaba pintando bien hasta el momento del día, banda. Llevamos este luchadorcito, mil máscaras. Y una tortuga ninja. Igual está en buen estado, nada más le falta aquí un cacho de la cinta. Pero de ahí en fuera, no sé qué detalles duros, ya saben. Entonces ahí se va armando mil máscaras y la tortuguita ninja. Panterita rosa, karateka, de Burger King. Vean, le funciona el mecanismo. Está en buen estado, está en buen estado. Le funciona el mecanismo, no tiene muchos detalles de pintura. Está chida la panterita. Y pues nosotros seguimos aquí viendo qué nos llevamos. Vean, ahí tienen el insecto armado como con alambre. Algunos ponis bootleg. Y pues vamos a checarle a ver qué más encontramos. La chulada que tiene ahí mi brother. A ver hermano, pásanos. Esa pieza chida. Un mega, mega yeloco alien. ¡Ay, caramba! De la esfinge. Está muy, muy chido. Vi la publicación de que mi canalito la compartió. Y ya me varia van a interesada en él. Está bien chido. Es como souvenir o algo así. La neta, está rifado. Y creo que hay dos, tres diseños diferentes. Pero dice mi canal que ese sí se queda, ¿no hermano? Se queda para la casa. Sí. Y a fuerzas. No son piezas que salgan tan seguido. Y pues ahorita vamos a ver qué más trae. Entra ahí el 2XL con el cartucho. Esto nada más le falta el eliminador, dice mi brother. Ese que es de Blancanieves, pero como de baquelita, ¿no? La de baquelita. Ahí tiene los enanos también. Ahí está. Rompecabezas de Mickey, de Mimi. El de Super 8, igual de Walt Disney. Playmobil. Y de este lado trae hasta la mochila de Chester Chetos. Este es igual. Yo creo que nada más los daban con alguna dinámica, ¿no hermano? Ajá, pero sí, era para trabajadores. Para los niños de los trabajadores. Traían los... Las libretas que eran de los Chester también. Y pues sí, nada más hay cosas que llegan para los trabajadores, ¿no? También los relojitos de Narnia. Por ahí ven que nosotros nos llevamos uno de Chicken Little. Algunos videojuegos y el platito lenticular. ¿Ese es lenticular de los Simpsons? A ver, deja. Echale la tomita, a ver cómo se ve. No sé si se mueve Marshall Barto. Está chido. Entonces mi brother siempre trae algo surtidito. Ahora el rayoncito pues fue el Yeloco Alien. Ahí estamos hermano chido, fíjate. Ya salió el furbicito versión Santa Claus navideño. Se ve en buen estado, trae sus pestañas que es lo que siempre les llega a faltar. Por aquí ya lo abrieron. Trae una pila, pero quién sabe si funcione, banda. Ya saben que con esto se avienta el albur. Para ver si funcionan o no funcionan. Pero de ahí en fuera está en buen estado el furbicito navideño. Igual no lo podíamos dejar. Y pues nosotros vamos a seguir dando el rochito. A ver qué nos topamos, qué nos encontramos ahorita. Aquí con el jefe estábamos viendo qué tenía. Dos, tres chacharitas. Ya nosotros nos llevamos unas polilocas. También un caberito de los Funky Punky, ¿no? Es el Richie X creo me parece. Sale jefe. Gracias. Ahí andamos, suerte. Entonces ya nos dio nuestro cambio el jefe. Pues vamos a seguirle dando ahorita a ver qué más nos topamos en el camino. Ya saben que siempre hay que estar al pendiente hacia abajo. Y también traer cambio para que se pueda armar la merca. Entonces ahí se va, ahí se va armando las polilocas. Aquí está la albira. Estamos mostrando un poco de lo que salió hoy. Vean el librito, ¿no? ¿Qué más traes, hermano? A ver, sácale. Los de Chupa Chups. Los de Chupa Chups, ¿no? Eso sí recuerdo, los que escupían agua, ¿no? Ajá. Estos creo que los ponías en su paletita y escupían agua. Ajá. Sí, ya cuando acababas de chuparte la paleta, la apretabas y succionabas en el agua y ibas ahí jugando. Eso sí recuerdo haberlos tenido. Esta que es como de Soundflix y bueno. Ah, si se hace alcancía, ¿no? Es una alcancía. Y esta antañita. Creo que es del 2000. Algo así. Pero lo difícil de estas piezas es lo que les digo, la tapa. La tapita. De Candy Max, también la ex desaparecida Candy Max. También agajeo Locuns, de los primeritos, los O2. Y bolilocas, ¿no? Y las bolilocas. Sí, otra vez, ¿no? Porque volvieron a salir, ¿no? Locuns. Sí, ya van a salir este 25. Ya toda la banda anda bien emocionada. ¿Van a bien sobres? A los de los skaters de antes. Ah, sí, de rufles, ¿no? Ajá. Los de los Funky Punky, los stickers antaños. No manches. Uno de Dock salió. No, pues estuvo bien, ¿no? La bolsita ahí. Sí, fue la. Surtidita. Fue el agasajo. Fue el agasajito. Qué chido, hermano. Sale. Pasamos acá con mi brother y agarró el lotecito de Hot Wheels, de Batman. Batman Forever, el Batimovil. ¿Van? Está bien chido. Cómo brilla. Todo nuevo. Igual también por aquí el Corvettecito. El Rápido y Furioso. La motito igual. Y aquí otro de Batman. La serie animada. Vean ese está bien chido. Vean cómo brilla. Normal. El color está bien, bien rifado. Es como que un poco entre tornasol y morado. Trae varios, ¿eh? Trae varios aquí ahorita mi brother. De esos de Batman Forever y chacharita. Pero sería de cámaras, peluchitos. Ahí está andando sacando toda la chachara. Mi hermano ahí anda metiéndole a la chamba como debe de ser. Acomando la merca. Y así te hace falta la sabanita de baseball. Aquí la puedes encontrar con mi brother. Nos encontramos con estos Ray-Ban. Originales. Fabricados en Estados Unidos. Vamos a ver si por acá se ve. Ahí está. Wi-Fi 2. Ahí está. Es que no quería enfocar. Entonces están enteros ya para el tiempo. Pues no los podríamos dejar ahí en el puesto. Uno de los rayoncitos también del día de hoy. Es bueno rascar en los montoncitos. Ahora sí, de donde vean lo más gacho. Luego salta algo interesante, vean. Un mini baloncito. Esto es de Nestlé. Osito pandita. Un pandita verde. Por cierto, le mando saludos a mi canalito pandita verde. Vean este. También trunks. Mutlexito. Era una basecita. Y la galleta de Shrek. Está chida. Es tamaño como que Jumbo. La gente nunca la había visto. A lo mejor esta si no la quedamos. Está muy chida la galletica. O sea, seguirle dando banda. Otro rato más a ver qué más encontramos. Vean. Ahorita estamos viendo el montoncito de tenis aquí con el jefe. Nos topamos con estos de los Rams. Pero son Panam. Vean ahí se alcanza a ver todavía en la suela. Panam. Están enteros. Yo los veo enteros ya para el tiempo. Se ven como setenteros, ¿no? La gente es tan chido. Ahorita vamos a ver qué ha hecho con el jefe. No está. Pero vamos a preguntarle qué onda. Quiero pensar que salieron entonces ediciones así de equipos de fútbol americano por Panam. De los inicios. Ahí ven la suela Panam hecho en México. Son 29. Se ven los cochones. Digo que el tianguis te da sorpresas siempre. Hay que estar al pendiente porque hay algo interesante. Pues así terminamos nuestra chachareada del día de hoy banda. Llevamos dos o tres piezas interesantes. Vamos a rascar aquí por último a ver qué más nos encontramos. Recuerda suscribirte si no te has suscrito. Para que seas parte de la comunidad. Dejarnos tu chingón like. Un comentario y pues también rifarte la lista de reproducción con todos nuestros videos anteriores. Nos llevamos esta cabecita de escalofríos que está bien terrorífica. Nos estamos viendo en otra chachareada. Cuídense. Bye.